La Universidad Nacional de Jujuy, conjuntamente con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de su Dirección de Paridad de Género y el Departamento de Promoción de Derechos, hemos lanzado un concurso para elaborar el primer cancionero de mujeres de Jujuy. La idea central es, a través de la cantante compositora Eugenia Mur, que va a dar el apoyo técnico para esta tarea, poder recopilar canciones de mujeres de la provincia de Jujuy para poder desarrollar actividades de educación popular en ese marco. Este concurso convoca a mujeres compositoras de toda la provincia, de todos los géneros musicales, para poder así encontrarnos en la defensa de nuestros derechos, para luego generar material didáctico que pueda ser utilizado en distintos talleres y actividades para defender esos derechos conseguidos, pero también buscar ampliarlos. Esto también va a poder ser, en el futuro, un insumo para los distintos niveles educativos, para así trabajar por un mundo más igualitario. ¡Gracias!